Así que empezamos la armada con la ofrecia de prensa. Buenas noches, equipo acá, Gerardo. Bueno, conocer las sensaciones de esta final perdida frente a Racing y con qué se va en este final de 2019. El primer partido fue un partido parejo, muy parejo. Desgraciadamente, probablemente el partido fue un gol en el que nos ha descritado. Nosotros las que estuvimos no las pudimos facilitar. Es un partido muy parejo. Después ellos convierten en segundo. En situaciones de gol estuvimos parejos. Pero bueno, las cuatro amarillas en el primer tiempo nos condicionaron también un poquito. Segundo tiempo, cuando estábamos levantando, a mi entender, cuando mejor estábamos jugando, sufrimos la expulsión de Sema Prediger. Y bueno, después Racing justificó los dos goles que hizo. Más que en el desarrollo del juego, nos ganaron con lo que se gana, que es un juego. Pippo, buenas noches. Mariana Castillo, para la Venta Punto 7, sonido de la Guardia Plata. ¿Qué crees que faltó para ganar este partido y obtener este torneo para ser campeón? Actitud, emperamento o falta de juego? No. Actitud, nosotros estamos orgullosos de los jugadores que tenemos. Emperamento de sobra al grupo y al cantel. Así que de parte de nuestro, no solamente. Hay veces que en un partido cerrado se resuelven por pequeñas cosas. Ellos completaron las dos, aunque la primera era offside. Y nosotros tuvimos cuatro, me parece, cinco. Y no las pudimos completar nada más que eso. Pero dos cosas para rescatar. La hombría de los jugadores y el agradecimiento a la gente que nos vino a apoyar. La verdad que es emocionante cuando terminó partido. Gracias, Gerardo. Buenas noches. Me imagino que quedas triste por presentado, pero entregando todo, ¿no? ¿Cómo fue tu sensación después del partido? Sentiste que se entregó todo. ¿Cómo es la evaluación que haces? Buenas noches. Sí, siento que coincido con Pipo claramente en un montón de puntos. Sobre todo, que pudimos igualar el partido por momentos hasta que llegó el gol. Racing es un justo campeón claramente, pero lo primero que se lo sabe, hay que decirlo. Se pueden equivocar, como lo equivocamos todos. Y después, bueno, se divirtó un poco en base al segundo gol, la exclusión. Pero creo que estuvimos a la altura por momentos. No logramos ser ese equipo que veníamos acostumbrados a ser. No lo hemos logrado durante el semestre. Nos queda mucho por trabajar todavía. Pero creo que en condiciones... Los dos, en buenas condiciones, podríamos haber hecho algo mucho mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Que Racing es un justo campeón y que a nosotros nos faltó sostener mucho más el juego y la intensidad en los minutos. Buenas noches, Guillermo Forn para Mundo Ascenso. Primero para Pipo y después para Gerardo. A ver, me parece que fue fundamental lo anímico y también lo del árbitro. Lo ha marcado más de una vez en momentos de partido. Quiero saber si fue así Pipo. Y segundo Alcoba, vos hablaste del semestre. Esta es la base que hay que mejorar si se puede hablar del futuro. Perdón, ¿a mí qué me preguntaste? Con respecto al tema del árbitro me pareció que habías marcado más de una vez. Con respecto al tema de que había... Tenía algunos fallos que fueron para nosotros también bastante polémicos. Sí, en los hay cuatro jugadores con amarillos. Terminó el primer tiempo. En un partido parejo donde ellos, como decía Gerardo, justo campeón. Pero nos abrieron el gol y nos salen. Ya está. Después hicieron el segundo bien en buena ley. Pero bueno, hay que trabajar, hay que mejorar y volver para ascender. Tenemos excelente plantel. Tenemos el apoyo del club. Tenemos el apoyo de la gente. Y Dios quiera que podamos volver a primera en junio. Sí, con respecto a lo que me preguntaste. Sí, siento que nos falta. Sobre todo de parte de los jugadores poder estar un poco más a la altura de la categoría. Nos costó mucho. Nos fuimos acomodando en el final de la misma. Bueno, ustedes lo saben, vos lo sabés que lo descubrís fin de semana hasta fin de semana. Pero esta autocrítica nos sirve para crecer, nos sirve para mejorar. Si bien hemos quedado en el cuarto lugar, que estamos en zona de clasificación para jugar a los play-offs. Pero queremos más. Siempre queremos más. Y nos da ese aliciente de que sin dar todo por momentos. Solamente por lapso de algunos partidos. Y partidos que hemos estado muy bien y que lo hemos perdido. Quedar en un cuarto puesto nos da mucha esperanza para el premio. ¿Qué tal? Buenas noches. Acá Pavo Grimeño para Radio Piedra. Estamos en vivo. Tanto para Néstor como para Gerardo. Me la pueden contestar a cualquiera de los dos. Un año muy atípico, ¿no? En cuanto a todo lo que les pasa políticamente. Con un título, con un descenso, con una pelea por el ascenso, con una Copa Libertadores. Cuando arranquen de vuelta, ¿cómo ordenan la cabeza para decir en qué orden arrancamos a buscar los objetivos para donde realmente? Buscamos primero ascender, jugamos también por la Copa Libertadores. Digo, es una situación atípica y no le suele pasar a muchos equipos quizás a nivel mundial en las competencias. Sí, nosotros vamos a buscarnos partido a partido, tratar de enfrentar con lo mejor que tengamos todos los partidos. Y después durante los partidos, pelota a pelota, no pensando en la última sino en la primera. Y con el torneo exactamente lo mismo. No se asciende en enero, se asciende recién en junio. Entonces, tranquilo. Tenemos que seguir de la misma forma, mejorando, como decía Gerardo, algunos aspectos. Pero seguir, seguir por este camino que estamos bien. Pippo, Leo Enrique, acá para Tigre en la docenda. Te quería preguntar, hoy durante el partido, Tigre ganó mucho en la ofensiva en la pelota parada, no pudo llegar a concretar por esa vía, pero buscó mucho y quería saber si esa era una intención cuando empezó el partido o se fue dando por el correr del partido. No, sí, nosotros hablamos de que tenemos muy buenos cabeceadores. En la entrada de Cardoso, sumamos otro más. Ezequiel Rodríguez también, otro más. Entonces, eso hizo que tengamos un buen poder aéreo. Y en primer tiempo podríamos haber hecho uno o dos goles a través de esa vía. En un partido muy peleado. Demasiado con él. Gerardo. Buenas noches. Buenas noches. Cuando viniste en 2019 a este club, cuando Tigre salió a jugar la final con Boca, te escuchamos decir que fuera uno de los mejores semestres que viviste en tu carrera. Te quedaste, Tigre, sos el capitán y mínimamente te quedas hasta junio. ¿Mantenés aquel dicho y qué esperás para el próximo semestre? Sí, sí, obviamente que lo mantengo. A mí me mueven los desafíos, sobre todo en lo emocional. Ya tengo un recorrido en este deporte, en el cual me ha pasado a vivir de todo tipo. Las buenas, las malas, las más o menos las peores, las muy buenas. Y cuando vos disfrutás lo que hacés, es muy complicado en esto. Es muy complicado disfrutar en el trabajo nuestro. Cuando disfrutás lo que hacés y podés sentir día a día, volverte a sentir joven, volverte a sentir importante. No solo nosotros. Lo digo por mi familia, lo digo por el cuerpo técnico y lo digo por la gente. No nos olvidemos que a pesar de la autocrítica que estamos haciendo con Pipo, el semestre, que no fue de todo buena para Tigre, sí fue aceptable. Hemos puesto a este equipo que en algún momento, muchos años atrás, fue un equipo de barrio en los primeros planos de la liga argentina. Hoy la familia de Tigre tiene una segunda final en el cual ahorrar dinero y venir a vernos, a emocionarse. Este deporte está haciendo llorar muy pocas veces. Y la gente de Tigre hace seis meses que con nosotros están viviendo esas emociones. No nos olvidemos de la vorágine, de lo económico, de los títulos, que atrás de todo el juego que existe hay de familia, hay emociones que trascienden lo futbolístico. Y nosotros eso con mucho orgullo y con mucha humildad lo hemos logrado en nuestra gente. Hacemos las últimas dos preguntas. Gerardo, no nos está claro, buenas noches. Está claro que el objetivo principal es volver a primera cuanto antes, pero hay una Copa Libertadores y es un torneo que no se juega todos los años, sobre todo para un equipo como Tigre. Y quiero preguntárselo a estar pendiente del sorteo que es la semana que viene. Y se ha preguntado a Paraguay y Pipo si vas a ir a Paraguay al sorteo de la Copa Libertadores. Haría hambre con Ezequiel y comer araña con el presidente. Y es probable, no seguro, pero que vayamos, que vayamos juntos en eso. Y para nosotros, volviendo a lo que dije anteriormente, volvemos a aterrar la mochila de ilusión de poner este equipo en los primeros planos, sobre todo desde los políticos y desde los humanos, ustedes nos conocen, saben como nos tratamos día a día, como nos manejamos con la gente. Y para nosotros eso es mucho más importante que un título. Que todos ustedes digan que los chicos de Tigre son gente respetosa, gente con valores. Bueno, ya desesperaremos, ganamos. Porque hace 6 veces nos juntamos en Córdoba y eran buenos jóvenes. Y hoy van a estar así. Pero volviendo a la pregunta, estamos muy contentos. Llenamos la mochila de desafío. Y vamos a volver a Veljaria. Y se vienen cosas muy lindas para nosotros. Gracias Pipo, gracias Gerardo. Y por sobre todas las cosas, gracias por denatecer con esta guía y esta que queda al fútbol. ¡Gracias!